¡Suscríbete al canal! Cuando yo crezca, el tiempo pasa y me tengas cerca O cuando yo crezca y te tengas cerca Voy a abrazarte hasta que pase la tormenta Parece que hoy de nuevo te despertaste molesta Pasaste la noche llamando, luego llorando porque no contesta Y me duele, vamos, no quiero verte triste Yo siento un poco de hambre y tú desde ayer no comiste Ya verás, quizás, hoy por la tarde te llama Y tendrá una buena razón del por qué no te llamas y un par de semanas Pero vamos, sonríe, anda, ya no te preocupes ¿Por qué no abres la puerta y dejas que mamá se ocupe? Necesitas un abrazo y yo me muero por darse Le duele el corazón, el mío puedes quedar Fuera de la habitación hay un mundo, hay que vivirlo Qué lindo luce el sol, me acompañas a sentirlo Porque si no has sentido, yo siento lo que tú sientes Y aunque hoy no sea tan fuerte, yo estaré contigo siempre Caminaremos juntos, yo tu impulso, tú me abrigo Y cuando te sientas sola, recuerda que voy contigo Déjame ser otro corazón latiendo Entiendo que no será fácil, pero también lo sé Que si tú quieres los dos podemos ser Uno solo para todo el camino que hay por recorrer Déjame ver el sol cuando amanece La luna cuando cae y las estrellas se aparecen Parece que aún sin verte mi amor es tan fuerte Yo soy de ti, déjame conocer Y parece que esta noche otra vez no dormiremos Me aburre estar así, todo el día duermes casi ni nos vemos También ni me acaricias, ya ni me platicas nada Si yo no te echo nada, ¿por qué estás tan enojada? Acaríciame, siéntate, háblame, quiéreme, de más, ámame Piénsalo dos veces y con un suspiro sálvame Porque tú eres mi ángel, mi cielo, mis alas Mi compañía en las buenas, bendición en las malas Ya no me hablas de él, parece que no tienes ganas Pero quizá mañana que se acaba la semana Se acaba tu tristeza, yo rezo si tú rezas Pero todo va bien, no confundas tu cabeza Será solo un ratito, te necesito Definitivamente no voy a poder solito Y he visto que cambiaste desde que sabes que vengo Pero quédate conmigo, tú eres todo lo que tengo Déjame ser otro corazón latiendo Entiendo que no será fácil, pero también lo sé Que si tú quieres los dos podemos ser Uno solo para todo el camino que hay por recorrer Déjame ver el sol cuando amanece La luna cuando cae y las estrellas se aparecen Parece que aún sin verte mi amor es tan fuerte Yo soy de ti, déjame conocerte Porque así como hay historias que quizá no merecen ser contadas Existen otras que quizá vaya la pena contar Y porque si te das cuenta, no todos cometemos errores Hay quienes la vida simplemente no se los permite Existen historias verdaderas que hablan de angelitos A los cuales se les negó el derecho de amar De sentir, el simple derecho de vivir Se sabe también de angelitos que su llegada era esperada Pero que Dios quizá solo los envía con un propósito El hacer que valores el regalo más grande que Él nos da La vida Con mucho cariño y respeto para todas aquellas madres solteras Que son el pilar de hogar De la familia Y con mucho cariño para todos aquellos angelitos Que lamentablemente hoy en día ya no están con nosotros Se can Mastery Tracks Latino